El volumen de disminución de las reservas en la República Argentina tiene que ver con la aplicación del fondo de desendeudamiento que ha generado transferencias de recursos para el pago de deuda pública equivalente a casi 43.000 millones de dólares. Como ustedes saben, informamos en el mes de diciembre el pago de 527 millones de dólares para el discount bond, un bono que efectivamente emitió el Estado Nacional en virtud de una deuda preexistente. Por lo tanto, el Gobierno Nacional lo que ha hecho es utilizar estas reservas en materia de una estrategia de desendeudamiento que tiene que ver con afrontar los pagos de vencimientos de deuda pública, también los gastos derivados de turismo, de importación de determinado tipo de vehículos, insumos de carácter estratégico para el desarrollo del proceso productivo de la República Argentina. Por lo tanto, lo que nosotros observamos claramente, es que uno debe admitir que a lo largo de la década la República Argentina ha generado amortización por servicios de capital e intereses de deuda equivalente casi a 178.000 millones de dólares. Y esto tiene que ver con un diseño desde el punto de vista de la política contracíclica del Gobierno. La política contracíclica del Gobierno no ha sido precisamente establecer una política restrictiva en materia fiscal, sino que hemos entendido como indispensable el rol del Estado para promover más inversión pública, con el objeto de aumentar la competitividad de la economía y generar las condiciones para que la inversión pública también, junto a la inversión privada, generen empleos y, en consecuencia, mejoren la distribución del ingreso en la República Argentina. Mientras tanto, eso ha significado un incremento de las exportaciones y ese incremento de las exportaciones generó saldo de balanza comercial. Cuando uno vende más, o sea, exporta más de lo que importa, tiene saldo comercial. Y ese saldo comercial se capitaliza en reservas del Banco Central. Cuando esa reserva del Banco Central toma un activo que es el esfuerzo del trabajo de todos los argentinos para cancelar un pasivo que es parte de la deuda pública, en definitiva, lo que se hace es preservar el patrimonio y generar las condiciones para que, en definitiva, la Argentina tenga un horizonte de previsibilidad. En consecuencia, lo que quiero transmitir es que el comportamiento, el volumen de reservas tiene parámetros de estacionalidad. En algunos momentos existen liquidación de divisas a mayor velocidad que en otros, como consecuencia desde cosecha hasta exportaciones de manufacturas de origen agropecuario e industrial. La República Argentina tiene una meta de exportaciones equivalente a 94.000 millones de dólares para este año, 2014. Entre las manufacturas de origen industrial y de origen agropecuario, estamos en torno al 68 o 70%, 32% es la meta de incremento de manufacturas de origen industrial en 23 destinos con 264 partidas parciales. O sea, creemos nosotros que esa es la estrategia más conveniente que tiene que tener el país. Cuando uno analiza objetivamente el comportamiento de reservas, que tiene que ver con el esfuerzo que ha hecho la Argentina para pagar deuda. Por ejemplo, el uso de reservas para cancelar deudas con casi 10.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El pueblo argentino se imagina lo que significa el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional para no tener autonomía. Argentina, eso hubiese sido, por ejemplo, más ajuste, más recesión, menos empleo y menos inclusión social. Argentina optó por un camino de ejercicio pleno de soberanía y autonomía. En consecuencia, implicó claramente esta política contracíclica que es acumular reservas para no aceptar condicionamientos que, en definitiva, vayan en contra de las demandas de carácter social. Entonces, cancelar deudas. Muchos se quejan desde el punto de vista de eventuales o ciertas restricciones, pero la verdad es que vemos un nivel de incremento en la perspectiva de empresas, trabajadores, que también logran obtener financiamiento para gastos de turismo en el exterior o también otros bienes de carácter importado, y eso significa también parte del volumen de reservas. Pero lo que es importante para el pueblo argentino en su conjunto es quebrar la lógica de la convertibilidad. No necesariamente tiene que haber una asociación entre el volumen de reservas y la base monetaria. En general, los argentinos debemos todos comprometernos a producir más bienes y servicios, a generar más empleo, a tener más exportaciones, porque esa es la base del desenvolvimiento autónomo. Cuando uno ve y observa las críticas de los diarios con impronta financiera en el mundo, uno observa claramente que el precio de mantener autonomía y ejercicio pleno de la soberanía para defender los intereses de los argentinos, en definitiva, conspira contra estas editoriales. Y en definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer es defender lo nuestro, defender la producción, defender nuestra industria, defender el empleo.